Ok, ok, esto es Yucatán, callao, tal vez no sabes quienes somos, tal vez no sabes quienes revientan tus bocinas Desde hoy, sabrás nuestro nombre artístico, va, así que abran sus oídos porque hoy les diremos quienes somos Tiempo Maya Producciones Desconocidos, sonamos chido, ultrasonido, pa' tus oídos Desconocidos, sonamos chido, ultrasonido, pa' tus oídos Dj, b-boy, graffiti, llegaron nuevos MCs, nada conocidos pero te zumban a ti Los cuatro elementos que te gustarán a ti, no soy conocido pero me presento aquí Me inspiro como quiero, a eso me refiero, escucha lo que digo, chucateco hasta los suelos Y hábranse de capas que han llegado los maestros, los desconocidos imponiendo su talento Escucha como suena, escucha como va, esto es lo que traigo y no es casualidad Traído de las calles para todo Yucatán, no soy de los mejores pero represento Brom Y es lo que tú sabes, empezando mi talento, tipo platino al estilo yucateco Rampero doble H empezando desde el suelo, desde el suelo Yo soy el filo, la pura crema pa' tus oídos, no tienen envidia porque escucho sus quejidos Tranquilos, que sus viejas tiran sus fluidos, cuando agarro el mic y bailan con el sonido A mi me encanta este show, cada que tiro mi flow, me gusta ver que levanten las manos, yes, yes, show Ya saben locos que la T y la M con la SB haciendo que esto truene Abrame paso, que llegó el sonido, ya sabes quienes somos, somos los desconocidos Abrame paso, que llegó el sonido, ya sabes quienes somos, los desconocidos Somos vatos bien prendidos con estilo de G-Hop, atacándonos como fiera, siempre represento firme, firme mi bandera Aquí en donde sea, bájate vato de allá de la tarima Porque para este juego se necesita mucha adrenalina Desconocidos, nadie nos conoce pero imponemos el estilo Con el que tú cantas, tal vez seré maleante, nunca lo sabré Pero lo que sé, que te destrozaré, pero ese flow aquí reforzaré No busco yo la fama, yo busco el respeto, solo pa' que guachen Ahora me presento con el pincheta dentro de Yucateco Mira esto va pa' los vatos que me quieran criticar Tirando pura riña, acaso no entiendes Del shaggy sangra, parte templo maya Retumbando las bocinas, retumbando los estrellos Este estilo de rap, somos un misterio Desde zona Yucatán, te la vengo a tirar Te la vengo a demostrar, que mis pinches rimas en tu mente quedará Con mi copa al tecla siempre pistaleando, nunca alucinando Siempre improvisando, en las cuadras bolsonando Con mis copas a mi lado, y a diario escuchando Este estilo de rap, que es como una pinche enfermedad Que todo el día, el misterio va a sonar Pero antes, quiero declararles Que somos los desconocidos, somos los guerreros más prendidos Escupiendo la saliva como si fuera veneno Porque soy como una cobra en el desierto Lamento, te sientes que mi rap no lo vas a dejar de escuchar Esto es la octava maravilla Sonando más fuerte que los plomazos del milla Desconocidos, tu mío es un nuevo arte Estamos sonando, también en Bellas Artes Hemos llegado, llegado para fregarte Desconocidos, moviendo tu ritmo Yo no creo en el destino Por eso que influyo y construyo mi propio camino Desconocidos, sonamos chido Ultra sonido, pa' tus oídos Desconocidos, sonamos chido Ultra sonido, pa' tus oídos Yo amo el rap Y yo también Todos los plomazos digamos que a mi 123 Yo amo el rap Y yo también Todos juntos os digamos que a mi 123 Ese es el poeta a gran velocidad Es tanto mi talento que no me van a alcanzar Oiga mis amigos no se vayan a molestar Si su novias de mi rola se vuelve en mis fans Dicen que el poeta es grandioso Lo admito, sé que soy maravilloso Abran las puertas que llegaron los desconocidos Los que tienen el talento más fluido Es momento de que escuches algo de mi estilo Yo sé que no te gustará Pero te apagarás como un cerillo Tú pensaste que venías desde el río Nilo Tú no sabes que mis rimas han dejado confundido Por eso estás perdido Vente y tiro un poco de mi verso A ver si yo me explico Sonido perdido pa' todos los lados No me conocen por eso no paro Me cuesta trabajo hacer una rima Por eso no paro y mi vida me siga Le digo una cosa Yo no sé de dónde vengo Pero si sé a dónde voy Mi destino me espera Quiero ser un ganador Pero antes me presento Soy el soñador El que tiene grandes sueños en la vida Para ser un vendedor Pongo fiesta Mis carnales me acompañan Yo represento a Crónica Maestra 1, 2, 3, que hay 1.123 No te tiro porque si lo hago te perderé Como una fiesta de alquedrez Para mí ya eres historia Eres una escobia Creo que perdiste Yo obtuve la victoria Oh, ha llegado el combo Oh, hacemos esto todo un show Doble estilo aquí presente Ha llegado nuevamente Hip hop sonando chido para toda esa gente Me paro frente al micro y lo dejo erizado Muchos lo han intentado pero poco lo han logrado Sigo haciendo música para raper si doncellas Mi flow es tan potente que estará de las estrellas Soy desconocido pero siempre ando bien chido Con un toque de latina para siempre ando aprendido Empecé siendo novato y mira donde estoy ¿Quién diría que mi música sonara bien cabrón? Agorda de calidad y nadie me detiene Fluyo como el viento y esto se mantiene Alzando el volumen para todo el sureste Hip hop yucateco poniendo el ambiente Yo sé que no soy muy conocido Algunos preguntan quién es el jack Doble estilo es el que pega Es el que suena Es el que tumba Es este puto que algunos quieren ver en la tumba Pero no van a poder alcanzarme con mi flow Yo sé que me tienes envidia Porque canto con este combo Mira carnal A mi me gusta ser así Me gusta las armas Ponerme gente el chico que grafiti Así que no vas a poder callarme Aunque no me conozcas en persona Sé que voy a escucharte algún día decir así de mi Que cabrones somos nosotros verdaderos en fiesta Así que Sabes envidias en otro lado Si no vas a sentir la furia de mi tornaro Si no creo que la aguantes por tu capacidad Desconocidos pegando duro como Manny Pacquiao Tal vez tú no conozcas ninguno de estos nombres Pero solo para nuestro rumbo sea la cumbre Vamos fuertes sobre esta urbe Dejando en claro que la música nos une Aquí se hace por las ganas no por ganas famas Él trabaja duramente cada día y la semana Y no paramos, vamos sin freno No conoces tú mi rostro Pero sí que hacemos templo maya Producción es en el área Drip9 es la tropa que destruye las murallas Quizá no falla, faroles callan El rap no es una moda, es algo que llevo en el alma Desconocidos, sonamos chidos Ultrasonidos, pa' tus oídos Desconocidos, sonamos chidos Ultrasonidos, pa' tus oídos El rap no es una moda, es algo que llevo en el alma El rap no es una moda, es algo que llevo en el alma El rap no es una moda, es algo que llevo en el alma